Bueno, vamos a continuar, ya vamos a continuar con lo nuestro. A ver, eh, que no, que, espérame pues que quiero también ver a Tula con su hija preciosa Valentina quien también la acompañó para este gran estreno y va a decir otra cosa, la malcriadez, muchachita. Celebra orgullosa el retorno de su mami a la actuación. Valentina Carmona estuvo presente en el estreno de los otros Concha. Gracias, sí, oye, he estado nerviosa, me duele hasta la cabeza de nervios, este, y sí, pues ellos son mi familia, este, muy divertida, muy, muy concha. Es que ha sido un capítulo con todo, te hemos visto llorar y Estela tiene sus cositas. Tiene sus cositas, tiene su humor, tiene su drama, yo creo que tiene todos los ingredientes, Dios permita que el público se pueda enganchar con la historia y ya vieron que no voy a tener un solo galán. Que pase Valentina, porque creo que hay que felicitar a su mamá y no la he dejado. No, ella me trajo mis rositas, me trajo. ¿Cómo le ha sentido ver ese retorno de tu mami a la actuación? Orgullosa, la verdad es que después de un montón de tiempo la he visto actuar y la verdad me encanta, me encanta como la está haciendo. Ay, mi bebé. Los horarios de grabación son bastante intensos, eso las mantiene un poco alejadas estas últimas semanas. Lo que pasa es que ahora, este, la veo menos, entonces sufre ella, mamá, te extraño, ¿no? Y luego dormimos juntas, andamos durmiendo juntas porque nos estamos viendo poco, porque por ejemplo hoy estoy grabando desde las 7 y he terminado a las 8 y media y me he venido para acá, o sea, estamos full, pero bueno, igual muy agradecida con Dios por el trabajo y la oportunidad que me da Michelle y por supuesto al canal, ¿no? Por permitir que los conchas estén en sus pantallas, en horario estelar. Todo vale la pena, ¿no es cierto? Vale, es verdad, estoy súper orgullosa de ella, todo vale la pena. Aunque no te vea en persona, te voy a ver en la tele. Por lo que vimos, Estela Concha no estará libre de los galanes, le dice Valentina, ante los besos de ficción que pronto le tocarían a su mami. ¿Qué opinas, Vale, que Estela va a tener otro pretendiente, no? Y guapa, se ve guapa, ¿qué tal? Sí, la he visto on fire. Voy a chapar a... Eso te iba a decir. Bueno, ¿entiendes el trabajo de mamá? Claro, trabajo es trabajo. Claro, no, 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 es un tema, pues ficción, ¿no? Pero voy a chapar doble. Que se vaya preparándome tal vez. Sí, 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 igual ya se los había presentado, ya con ella leo algunos guiones, ¿no? Porque claro, es un trabajo, si bien es cierto yo de la cara, pero es un equipo, ¿no? Porque mientras ella va resolviendo cosas en casa cuando yo no estoy, eso también le ayuda a madurar, ¿no? Porque ella ya está grande, entonces resuelve cocinando porque ya mamá no puede cocinar todos los días. Es decir, aquí andamos, mira, él también está costumido. Sí, eso, qué noche tan especial de cada una compasión. Qué bonito, claro, con los que más amas, pues, porque cuando uno, cuando uno trabaja como trabaja, quien se sacrifica es la familia. Entonces él también trajo a su hijo y estoy muy contenta por eso, sí. Además tú, bueno, la chuntas en redes sociales, eres muy seguida. O sea, ¿te gusta un poco esto de la actuación o ahí no más, digamos, de elegir? No, la verdad es que no, de ahí no más, con mi mamá, pero la verdad a mí me gustaría hacer algo más, no sé cómo decirlo, pero algo más como, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, me llama la atención el derecho. A mí me encanta leer, pero no, yo no, yo no trabajaría al frente de una cámara como mi trabajo ideal, por decirlo así. Como tu principal ingreso. Claro, llegas al público, eso hay que rescatar. Sí, es verdad, es verdad. Me gusta, me gusta, pero siento que, como dice mi mamá, no sería mi primer ingreso, no sería mi primer trabajo tampoco. ¿Quieres estudiar? Sí. ¿Eh, quieres estudiar? No, te la he dejado, dejado. Bien, no es que la quiero presionar, pero tienes que estudiar. No, 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 yo soy súper relajada con la carrera y con lo que ella decida, yo digo relajada en el sentido de que es respetuosa, ¿no? Lo que ella quiera, ella sabe que yo la dejo hacer, no la presiono. ¿Viste esas escenas en el cementerio? Porque ha sido desde la preventa, ¿está? Bueno, qué gracioso, porque además golpeó el cajón, ¿no? Pero Emilio, concha, hija, imagínate, es un concha, oye. Y encima va y se me hace el muerto, como que me está penando. Yo no me pene, no me pene. Pobre Estela, ingenua que le cree, pero falta poco para que se descubra todo. No, no me pene, no me pene. Ese es el muerto, quien le cree que nos va a encontrar.